Yo creo que hemos mejorado lo de ayer, no solo en el resultado, sino en cierta faceta del juego, que queríamos tener más profundidad, hoy ha sido mayor el acierto y la verdad que nos vamos a conseguir muy buenas. Bueno, el saque yo creo que ha sido magistral de Nakata, me lo ha puesto casi con la mano y bueno, al final le ha podido coger muy bien y me ha sido muy bueno. Y yo creo que es lo que queríamos, seguir avanzando poco a poco, tenemos dos años para el Mundial, es la primera concentración y sobre todo que nadie tiene puesto asegurado y hay que venir a hacerlo lo mejor posible para que el seccionador cuente. Yo creo que hemos jugado mucho mejor, sobre todo en ataque, hemos tenido muchas ocasiones, hemos hecho grandes goles, la verdad es que las sensaciones están siendo muy buenas y la verdad es que da gusto empezar una nueva etapa así. Contento sobre todo por ayudar a la selección, por volver a encontrarme bien, por estar feliz de estar aquí, llevaba últimamente un poco una racha de que cada vez que venía aquí no eran todas buenas noticias y la verdad es que contento por ayudar y encima si he podido marcar unos goles, la verdad es que mejor. Gracias. Gracias.